Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevaba el llorona Que la Virgen te creí Hermoso huipil llevaba el llorona Que la Virgen te creí De mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor en llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor en llorona No sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Llorona, 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 llorona Las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores Llorona, las flores de un campo santo Que cuando les mueve el llorona Que cuando les mueve el viento Mucho llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor en llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor en llorona El que no sabe de amor en llorona No sabe lo que es martirio